bienvenido este amigo a esta próxima relación de cómo realmente estar en paz con dios le habla su gran amigo y hermano de mi medrano es autor del libro como convertir sueños en hermosas realidades que se encuentra aquí en españa en puntos rojos editorial que usted lo puede obtener ahora mismo distante si realmente siente el ardiente deseo de triunfo si pero amigo hoy en esta pequeña charla que hoy ha llegado a sus manos iremos estar hablando exactamente de cómo mantenemos siempre motivado con ese ardiente deseo de triunfo que todos queremos para lograr ser hacer o tener eso que siempre nos hayamos propuesto en nuestra vida si vamos a hablar del poder de la gratitud que es uno de los poderes más importante más imponente que puede tener la humanidad para nosotros lograr cualquier cosa que nos pongamos en nuestra vida sin importar en las circunstancias que nos encontremos si debes haber estado amigo que mientras más agradecido esté con lo que tengas con lo que estés haciendo o con lo que vayas a conseguir mucho más energía irás a tener para acercarte a tus metas y a las cosas que quieres que sean parte de tu vida si debes saber este amigo amigo que si no te sientes conforme o si no te sientes feliz no te sientes agradecido con lo que hasta hoy estás teniendo es un signo más de que realmente no estás siendo agradecido por lo que hasta hoy estás conseguido en tu vida y si no estás agradecido este amigo sabes que va a pasar que te irás a llenar de energía negativa y de cosas que realmente no te van a ayudar a tirarse delante porque solamente por el simple hecho está recién la vida es una ley que te ayuda a conseguir cualquier cosa que lo pongas en tu vida sin importar en donde esté donde venga así es amigo yo quiero que hoy usted se tome un trozo de papel un lápiz y empieces a escribir todas esas cosas por la cual tendría que estar agradecido en su vida y usted verá como su vida irás a empezar a cambiar si aquellas personas que realmente no están siendo recibidas por lo que hoy están teniendo por lo que han disfrutado en su vida son personas que siempre irán a estar mal o peor porque realmente no están utilizando el poder de la gratitud para ser hacer o tener eso que siempre han soñado en su vida pues esto amigo por amor por amor a dios haga esto estoy diciendo si realmente usted quiere hacer ser o tener lo que usted quiera en su vida si yo quiero por el cual es el rodillo hace un par de minutillos coja un trozo de papel agarre un lápiz y empieces a escribir una lista por lo menos de 15 20 o 30 cosas por la cual tendría que estar agradecido por ejemplo debe estar agradecido de estar disfrutando de este poderoso día desea de este grandioso día que dios te está brindando por el aire que respira por la casa donde vives por la tecnología que dios te ha traído a este mundo para que disfrute de internet disfrute de coches disfrute este avión y disfrute esta vida que hoy te está brindando se puede ser que hay personas que darían millones y billones de dólares por disfrutar solamente un día de lo que hoy usted estás disfrutando y quizá de importe en su importancia le esté tanto cierto mi amigo debe estar debe estar sumamente agradecido hasta por el aire que respira aunque si es gratis sabes por qué porque una vez que deje respirar el aire es porque tu vida ya no existe y me imagino que quieras querrás seguir viviendo porque es muy bonito de la vida y si lo más importante de una vida de felicidad y de abundancia entonces de mi amigo para que esta vida pueda ser vivida como usted quiere o sea como en la como ha soñado debes empezar con su lista como morir ahora mismo empezar a estar siendo recibido por lo que hasta hoy has hecho en su vida y por lo que has disfrutado por las comidas que has comido por las con los amigos que has tenido o que tienes por dinero que está ganando o que ha ganado por los países que ha disfrutado y realmente por todo lo que usted cree que haya sido importante para su vida porque de lo contrario esto mi amigo siempre su vida irás a estar igual por ejemplo el buen ejemplo conmigo mismo yo ahora mismo estoy sumamente agradecido de poder estar hoy compartiendo estas grabaciones con ustedes porque si no tengo mi amigo no me sentirás tan feliz tan agradecido como hasta ahora estoy si hoy te agradecido de estar pudiendo compartir todas estas grabaciones que dios me está otorgando todos los días para que la compartan con ustedes a través de mi conocimiento de psicología y finanzas etcétera etcétera estar por agradecido estar respirando este aire que dios me está bombeando a mí a mí a mi cuerpo para que pueda respirar y pueda darte las palabras adecuadas para que me entiendas y puedas cambiar tu vida al igual como dios lo ha hecho con la mía estoy agradecido por haber disfrutado de otros países de otras comidas de dinero de fiestas de cumpleaños de mis amigos de otras ciudades de otros países de la casa donde vivo para tu amigo hay que buscar cuantas más cosas podamos para estar agradecido porque si no estamos amigos siempre iremos estar en las mismas o peor tal y como elegimos anteriormente que establecido es una fábula sumamente importante porque en el mar en no estarlo a no estarlo tiras consumiendo más tu vida todo estima tu pasión tu futuro todo irás a ir marchas hacia atrás porque realmente nos no está utilizando el poder de la gratitud que es lo que te va a ayudar a ti a hacer hacer o tener cualquier cosa que quiera en tu vida un amigo recuérdese que en la vida siempre tenemos que estar agradecido hasta por un tropezón que nos demos porque recuérdese que hay personas que se han dado un tropezón solamente hace un tropezón mientras que otras se dan un tropezón y también se llevan el pies con todo eso no podemos permitir que tengo amigo que que las gracias la desmotivación todas esas cosas nos roben el poder de la actitud del poder de positivismo si tenemos que tiempo ir pensando en cómo le hago para estar más feliz para estar desarrollando esos altos niveles de energía de positivismo en nuestra vida porque solamente eso vienen siendo lo que nos van a ayudar a nosotros a tirarse delante a lograr las cosas que siempre nos hayamos propuesto para nosotros y para la vida de nuestra familia este amigo no tengo más que desear de que mi padre te siga diciendo recuerda de que salud te deseo y lo demás depende de ti tal y como dice el autor alex de recuerda de que siquiera obtener uno de mis libros bueno tengo un libro publicado en españa y titulado cómo convertir sueños en emociones de edades que se cuenta publicado aquí en puntos rojos editorial lo podrás descargar desde desde cualquier parte del mundo sin importar donde vivas siempre y cuando tenga conexión a internet y un ordenador si este libro cuesta 14.95 si los si los va a obtener directamente hacia en página en papel y si lo vas a descargar en tu ordenador te cuesta 4.95 euros como amigo no tengo más que desearte otra vez te repito que mi padre te siga diciendo recuérdate que estamos por facebook google más y otros canales por favor si tienes tu cuenta en facebook o no la tienes ábrete una para que le des seguir a mi página y yo seguir o me gusta que estaba ahora mismo estamos en proceso de un proceso de crecimiento y entreparencia te quiero hacerte un quiero hacerte un pérdito en la pequeña discursa discúlpate por las palabras que realmente a veces hablo muy rápido muy despacio porque tengo problemas en las cuerdas vocales para hablar pero recuerde que esto no es esto no es lo grave lo grave es que realmente yo no puedas compartir esta grabación con ustedes estoy siendo lo grave de un amigo la vida vale más la intención la intención vale más que cualquier cosa en la vida por lo menos intentar hacer las cosas siempre te vas a aportar cientos y miles de beneficios si está mi amigo no importa los de los déficit que usted tenga o sea los defectos que tengo los errores que cometas lo más importante es que a diario estés haciendo cosas que te conduzcan hacia el éxito porque si no un éxito es un error no es éxito o sea esa persona que siempre están haciendo lo mismo o sea que no cometen un error son personas que siempre irán estar teniendo los mismos resultados o sea que nunca irán a llegar una parte porque siempre están en las mismas o peor y aquella persona que no cometen errores es porque realmente no están haciendo nada nuevo y al hacer nada nuevo sabes qué pasa que siempre están en las mismas con los mismos resultados o sea con el mismo salario el mismo trabajo la misma comunicación familiar ya sea buena o mala siempre en el mismo lugar recuerda mi amigo que un cuerpo que es inmóvil o sea un cuerpo que no se mueve con el tiempo termina desapareciendo desde el planeta o sea pudriéndose entonces de mi amigo yo no quiero que se pase con cada uno de ustedes no yo no quiero que se pase con ustedes yo quiero que ustedes realmente vivan la vida como dios manda y recuerde mi amigo que vi un mundo de mucha abundancia que cuando dios no trajo este mundo nos dijo mis hijos aquí os dejo espero que ustedes disfrute el máximo de su vida porque sus días son muy limitados y es muy corto y quiero que cada uno de ustedes vive una vida en paz en armonía en tranquilidad y sobre todo una vida de mucho amor y positivismo para tirar hacia adelante lograr esas cosas que siempre ustedes se hayan propuesto lograr en su vida hasta pronto y pasarlo bien y